¿Mami? ¿Mami? ¿Qué pasó, mija? ¡Mamita! Me dieron el trabajo. ¡Qué bueno! Bendita sea Dios y virgen que te lo dieron, mi vida. ¿Les gustó la propuesta de negocio que hiciste? ¿Sí? Me dijeron que había sido un muy buen planteamiento y le gustó al dueño de la empresa, a don Camilo Cifuentes, de quien seré su asistente. No puedo creerlo. Estarás trabajando directamente con el dueño de la empresa vinícola más importante de este país. Así es, mamá. Estoy segura de que haré carrera en Casas y Fuentes. Pondré todo mi empeño. Me gusta que seas tan decidida. Tu papá estaría orgulloso de ti, que en Gloria esté. Dijo don Camilo que también trabajaré con su hijo Miguel, que fue a hacer una especialidad de negocios a Londres. Tengo que estar a la altura. ¿Y lo estás, mija? ¿Tú también tienes tu especialidad en dirección de negocios? Pues sí. ¿Te ha costado mucho trabajo? ¿Es hora de que rinda frutos? Ándale, voy a lavarte las manos para comer. Sí. ¿Y me sigues contando? Porque es que yo también tengo que regresar a la oficina, mija. Si es que córrele, porque yo voy a servir. Ay, qué bueno que ya llegaste. Bienvenido a tu casa. Gracias, mamá. Me pareció una eternidad tu regreso, de veras. Pero ya estoy aquí. ¿Para tu padre qué? ¿Oye, abrazo o qué? Ay, papá. Haces que me siento orgulloso de ti, hijo. Oye, pronto vamos a estar trabajando hombro con hombro en la vinícola porque muy pronto será tuya, ¿eh? Ah, traigo unas ideas buenísimas. Estoy seguro que vamos a hacer de nuestros vinos los mejores de este país. ¿Van a ver, güey? Ya después me platicarán de tus planes, ¿sabes? Para mí no hay un beso y un abrazo. Ay, amor, no sabes cuánto te extraño. Viste qué bonita pareja, ¿eh? Hoy me van a hacer tan feliz el día que anuncien su compromiso. Ya habrá tiempo para eso. Por ahora estoy muy feliz de tenerte nuevamente a mi lado. Y, bueno, mientras tanto, yo voy por una buena botella de vino para celebrar. Ahora regresa. Muy bien. Ay, bienvenido. Ya sé, nosotros también, ¿verdad? Ay, los hermanos que también están en la casa. Ay, no. Tú eres la nueva asistente, ¿verdad? Sí, soy Aurora Carmona, asistente de don Camilo. Yo soy Rubí, del área de comercialización. Aquí te dejo el informe de los puntos de venta. Ah, perfecto. ¿Los incluyo en el informe general? Aurora, voy a necesitar el informe completo para que mi hijo Miguel se ponga al corriente. Es más, de una vez quiero aprovechar para presentarlo. A fin de cuentas vas a trabajar mucho tiempo con él. Miguel, Aurora, mi asistente. Mucho gusto. El gusto es mío, Aurora. Creo que vamos a ser muy buen equipo. Bueno, por favor, llévalo y forma a mi despacho, ¿de acuerdo? Sí, don Camilo, en un momento se lo tengo listo. Gracias. Oye, ¿y esa asistente de dónde salió? La elegí entre varias aspirantes al puesto porque me parece que es una muchacha muy inteligente. Quise darle la oportunidad a pesar de que no tiene mucha experiencia. Sin embargo, ella tiene una especialidad y me presentó un trabajo de negocio impecable. Aurora, ya revisé el informe que redactaste y la verdad es que tienes muy buenas ideas. Incluso vi el ejercicio con el que concursaste para el puesto y me encantó. ¿De verdad? Claro, siento que podemos hacer sinergia con tus puntos, con los míos. Vamos a poder hacer un gran, gran equipo. Mira, hice unas gráficas de proyección. En estas gráficas se observa que podemos subir las ventas si reforzamos algunos puntos de venta. ¿Qué? Nada, es que me gusta mucho que te apasione tanto tu trabajo. ¿Te parece si nos vemos hoy en la tarde para trabajar sobre el plan de negocios? Sí, claro. ¿A poco no es un sueño ese hombre? Ay, está como quiere. Qué suerte que tengas que trabajar con ese papazote. Ay, sí. Mucho gusto. Yo soy Lloris y ellos Astrid. No nos habían presentado. Hola. Ustedes son muy simpáticas. No, simpático es el hijo de don Camilo que está. Cuíralo mucho, ¿eh? Por favor. Guapísimo. ¿Qué es, Vortuga? Ay, mi amor, qué bueno que llegan. Hola, hola. Que ni se imaginan quién llegó de visita. ¿Quién? Ya vas a ver. A mí dejas. ¡Padrino, maricado! Si no vengo yo a saludarte, ¿tú no vas a visitarme? Qué gusto verte, de verdad. Ay, hijado. No, bueno, con razón. Tú no vas a visitarme ni te acuerdas de mí con esta novia tan hermosa que tienes, caray. Magistrado. Nadia, por favor, conmigo déjate de formalidades. Si casi somos familia. Bueno. Mira, Camilo es como mi hermano. Fuimos juntos a la preparatoria. Desde allá nos conocemos. Y Miguel, bueno, ¿qué te digo? Miguel es como mi hijo, por Dios. No podría. Usted es un juez muy reconocido. Ay, no, pero fuera de los tribunales es solamente Gilberto. Y como dice, somos familia. Desde luego. No, ahora es que qué gusto verlos, Nadia, Miguel. Dicen una pareja fabulosa. Es un placer. Qué hermosa no era tú. Bueno, ya, 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 ya. Demasiada compensación. Mejor pasemos al salón a tomar una muy buena copa de vida. Pero claro, para mí, con mucho gusto. Vamos, mi amor. Y que Miguel nos cuente todo lo que usted está en la ausencia. Sí, claro. Espero, espero que te hagas por bien. Bye. Hola, ¿puedo pasar? Claro, adelante. Mira, redacté el informe de todo lo que hemos estado hablando. Hice las proyecciones y las gráficas del plan de negocios. Pues sí, está todo lo que platicamos. Las proyecciones, las gráficas. Solo... Solo falta una cosa. ¿Qué falta? Un beso que me amara por darte. No, no, perdón. Esto no está bien. Tú eres el hijo de don Camilo. Pero eso me impide que sienta cosas por ti. Ah, me tengo que ir, ¿sí? Revisas el plan porque quizás no lo viste bien. No. No. ¿Me llamaste, papá? Pasalí. Eso es todo, Aurora. Por favor, envíe los correos que ya regalé. Claro. Gracias. Hola. Hola. Ya estoy preparando todo para la junta de socios. No te llamé para eso. Sino para decirte que últimamente te he visto muy pegadito con mi asistente. ¿Con Aurora? ¿Acaso tengo otra? Estamos trabajando en un plan de negocios, papá. Ella es muy eficiente. Deja que te presente el proyecto y estoy seguro que te va a estallar la cabeza. ¿Te va a encantar? Miguel, te conozco perfectamente. Yo puedo entender que quieras tener aventuras antes de casarte, pero no con ella, te queda claro. No quiero tener ningún problema. Y no va a haber ningún problema, papá. Estamos trabajando en un plan de negocios. Eso es todo. Confía. No, 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 no. No sé por qué haberme traído a mi casa. Pude haber pedido un taxi. Bueno, salimos muy tarde de la junta y no crean que te pasara nada. Gracias. Oye, ¿y revisaste el plan? Sí, está, la verdad, súper bien expuesto. Creo que eres hermosa y muy inteligente. Obviamente por eso me siento traído postulismo. Ay, por favor, no me digas esas cosas. ¿Pero por qué? Es la verdad. Tengo que irme. Es tarde y mañana tengo que trabajar. Está bien. Nos vemos mañana. Sí. Descansa. Pensé que vendrías en taxi. Ay, mamá, me asustaste. Pensé que ya estabas en tu cama. ¿Y cómo se te ocurre que me voy a dormir si no has llegado a la casa? Sí, perdóname, pero es que terminó tarde la junta y me quedé a revisar un proyecto. ¿Y quién es el joven que te trajo? Miguel, el hijo de don Camilo. ¿Te estaba besando? No, solo nos despedíamos. Me voy a dormir, vengo cansada. Y yo nací de hierro. Adelante, pasa. Gracias. ¿Qué es todo esto? Es hermoso. Lo preparé para ti. Wow. ¿Pero aquí vives? No, es un departamento que compré para cuando quiero estar a solas. Pero hoy tú eres la mejor compañía. Miguel, esto parece un sueño. Aurora, tú eres el sueño que tengo desde que te conocí. Miguel, no, no. Esto se ve muy costoso, no, no puedo aceptarlo. El único costo que tienes en mi corazón. Y de lo mucho que me gustes. Déjame ponértelo. Miguel. Me encanta tu aroma. Miguel. Me gustas mucho. ¿Qué? Gracias a tu belleza, tu inteligencia. Estoy precisamente enamorado de ti. Mi amor. Aurora. Aurora. Dime, mamá. ¿No andas en las nubes? ¿En qué piensas? Ah, nada, mamá. En el trabajo. Hoy tengo un día pesado. Bueno, ya me voy a trabajar. Hoy tengo que llegar más temprano, ¿eh? Ok. Te dejé el desayuno sobre la mesa. ¿Y ese dije? ¿Te lo compraste? Ay, mira, no te voy a mentir. Es un regalo que me hizo Miguel. Miguel, el hijo de don Camilo. Sí, mamá. Él y yo somos novios. Hija, ten cuidado. Que no te desnumbren los regalos costosos. Mamá, me ofendes. Yo no soy así. Pero puede ser que ese muchacho no te esté tomando en serio. Él pertenece a una de las mejores familias de México. Es muy buena persona. Me respeta y me quiere. Deberías estar contenta de que es un buen partido para mí. ¿Acaso no es lo que quieren todas las mamás? Una madre espera un buen hombre para su hija, con sentimientos claros y sinceros. Pues él los tiene. De veras que tengo razón. Ahora me voy porque voy a llegar tarde. ¿Y si aprovechamos y nos vamos a comer? Estoy terminando de poner en carpetas lo de la junta que hay al rato con los socios. Pues te ayudo y nos vamos. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que...? ¿Qué? Ay, me asustaste. ¿Qué te parece si nos vamos a hacer que nos vean? Ah, oye, ya sé que por un tiempo dijimos que mantendríamos lo nuestro en secreto, pero ¿por qué no decirlo? Es demasiado pronto para que todos se enteren, incluyendo a mi papá. Ay, está bien, pero quiero que vengas a mi casa y que mi mamá te conozca. Mira, Aurora. Solo así creeré que quieres algo serio conmigo. Anda. ¿Biel? ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Creí que seguías en la cena con los socios. Cena a la que no fuiste por andar de noviecito. Papá, no estaba con nadie, ¿eh? No, si no estoy hablando de nadie. Estoy hablando de mi asistente. ¿Acaso crees que soy idiota, mire lo qué? Sé que la has estado enamorando y te lo advertí. No quiero problemas. Es que no va a haber problemas, papá. Mira, para serte honesto, Aurora me parece muy atractiva. Lo siento mucho. Yo lo que necesito es que te cases con Nadia lo antes posible. ¿O qué? ¿Ecaso no la amas? Por supuesto que la amo. ¿Entonces? Por favor, hijo, cásate con Nadia pronto. Necesito que me des nietos. Yo quiero seguir con mi dinastía, ¿me entiendes? Así que, por favor, hazme sentir orgulloso del único hijo que tengo. ¿Te queda claro? Sí, papá. Gracias. ¿Andas con Miguel? Disculpa. Perdón, pero esto no te incumbe. Tienes que no eres al pensar que puedes andar con el hijo del dueño. Ten cuidado. Lo dices de coraje, eres una venenosa. Te juro que yo no soy la que tiene el veneno. Aléjate de Miguel. Por favor. La cena estuvo deliciosa, señora. De verdad, muchas gracias por recibirme en su casa. De nada. Eres bienvenido. Mi amor, por favor, ve por café a la cocina. Ya está servida, ¿sí? Sí, mamá. Gracias. Yo no creo en el supuesto amor que le tienes a mí. Pues, créalo, señora. Estoy enamorado de Aurora y voy a luchar por ella. No sé qué juego estés jugando, pero por el bien de mi hija, aléjate de ella. Yo amo a Aurora. Por favor, crea en mi palabra. Si tú le haces daño, te aseguro que te buscaré y te haré pagarlo. Y estoy hablando en serio. Pues, yo también. Y le repito, amo a Aurora. ¿Qué, qué? Ay, mi amor, yo también te amo a ti. Ay, mi amor, yo también te amo a ti. Ay, mi amor, yo también te amo a ti. ¿Qué? ¿Qué? Aurora, ¿te sientes bien? Ay, no, me siento muy mal. Tengo unas náuseas horribles. Algo me cayó muy mal al estómago. Ay, ahorita te traigo una pastilla para el estómago. Por lo pronto, ya terminé el reporte de puntos de venta. ¿Por qué no lo trajo Rubí? ¿No supiste? No. La corrieron. ¿Qué? ¿Por qué? Sepa, escuché algo de ineficiencia. Es que hace como todo un mal. La verdad es que... Está buenísimo el chisme. Ya supieron, ¿verdad? De lo de Rubí. No. ¿Qué? El hijo de don Camilo se va a casar con su madre. Nadia del Real a la presión. ¡Rostras! Ay, está divina. Ay, qué hermosa. Ay, maldita. Y el tío está guapísimo. ¿Ya viste el anillo? Estoy muerta. Qué mal. Qué guapo. Ya lo sé. Ay, pobre. Anda malita de este anillo. Bueno, ya viste el anillo. Ya viste el anillo. Mi amor, ¿ya nos vamos? Sí. ¿A dónde vamos a ir? A mi departamento. Ah, ¿y por qué no vamos a otro sitio? No sé, un restaurante de los que acostumbras a ir con tu familia. Mi amor, mi amor. Ey, todavía no es tiempo. Además, yo quiero estar contigo. Te veo en el estacionamiento para que salgamos. Por la puerta de atrás nadie se va a dar cuenta que salimos juntos. Te alcanzo. Tardes. Mami, voy a salir con Miguel. No me esperes despierta. No llegues tarde. Mi amor, ¿qué pasa, eh? No me has dicho nada desde que salimos de la empresa. Me mentiste. Yo creí en ti, Miguel. No eres el príncipe que me imaginé. ¿De qué mentira hablas? Yo no te he mentido. Te comprometiste. Con nadie, Adel Real. ¿Y yo qué? ¿Dónde quedo yo? Mira, voy a luchar por nosotros. Yo te amo a ti. Entiéndelo, Aurora. Ya deja de decirme esas cosas. No soy idiota. Hoy fui a hacerme una prueba. Mira, estoy embarazada de ti. Esto no puede ser. Estoy embarazada. Tus padres se van a enterar. Todos en la empresa se van a enterar. Hasta tu noviecita, Esla, se va a enterar. No, 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 nadie se va. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Ah!